bueno en el día de hoy nos dirigimos hacia ya común que estamos acá en el puesto de carnada vamos para parte de cipriano agarramos la 20 vamos a estar pescando ahí vamos a ir a buscar algunas taruchas carpa y dicen supuestamente que hay lisa así que bueno vamos a ver qué pasa el día de hoy acá los compañeros están comprando un poco de mojarra le vamos a ver qué pasa en un ratito así que bueno nos vemos en el lugar de la pesca entre un rato bueno que estamos vamos por entrar a la carnada un poquito de pesca los amigos un macho, un foto, votamos esperando la mojarrita un poquito de amigos, no hay que sale hoy así que bueno estaremos al tanto bueno seguimos acá en la 20 se viene la tormenta muchachos la niña de la noche no se ve nada más que los refusilos y bueno me parece que nos va a agarrar la lluvia es terrible la tormenta que se viene en el horizonte no se ve nada pero los refusilos son impresionantes así que le vamos a hacer frente esta noche nos vamos a quedar acá y se llega al altar corremos para abajo del puente no se ve nada pero estamos casi a 100 metros del puente un movimiento en el agua de pescados hay se ve que andan unas par de lisas andan saltando pero estamos más pendientes de lo que es la tormenta pero acá donde estamos nosotros no podemos observar que está la luna ahí pero para este lado terrible tormento la línea del agua tiene de esta mala cabellera la 20 punto caramelo apunto caramelo como va como va compa vino vino puré de uva muchachos que calidad bien campestre liebre al disco y acá los pescaditos a ver grabame 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 que te quería mostrar algo a ver a ver si se pesca mirá a ver como se pesca acá nos venimos con chiritaje que sacamos marco este chiquitito que calidad de tarucha eh vamos a poner la botella para que vean ahí cacho de bicharraco vamos a ver la tormenta siempre nos pasó por el costado subió toda la noche de todos los alrededores pero a nosotros siempre nos pasó por el costado ahora como compañero la línea del agua tiene de esta mala cabellera también por su menos un kilómetro vamos a buscar la espisa y una lágrima que monca la trenza de su leyenda así que bueno vamos a buscarla para otro lado la altura de carpas la línea del agua la lucha ahora les vamos a mostrar el lugar de peina más adelante bueno estamos acá en cipriano hermoso amanecer está amaneciendo llegamos a la madrugada con los compañeros estamos tirando acá en cipriano tuvimos captura de unas par de cartitas bagres hermosa la postal hermoso amanecer ya está amaneciendo hermoso amanecer y dentro de un ratito le mostramos las capturas que hicimos pescador y guitarrero el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos no 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 no